¡Suscríbete al canal! Un fuerte sismo, aproximadamente unos 30, 40 segundos antes, afortunadamente comenzó a escucharse la alerta sísmica, pero ha sido fuerte el sismo el que se ha sentido. Estamos en espera de conocer algún reporte por parte de las autoridades para saber si hay alguna afectación luego de este sismo. Por supuesto, ustedes también pueden reportarnos, si tienen algo que decir, recordar el número de emergencias, 911, para comunicarse con las autoridades. Este es el número único de emergencias, 911. Aquí en el foro de Televisa Chapultepec, aquí en Foro TV, aparentemente ya se está tranquilizando este movimiento. Las lámparas se siguen moviendo todavía. Aquí todavía sigue sonando la alerta sísmica. Ya la mayor parte de los colaboradores de los empleados han salido como una medida de prevención. Está el protocolo de salir a la calle para ponerse en un lugar seguro. Así lo hacen también en otros edificios. Aparentemente ya ha dejado de temblar, al menos así lo percibo yo aquí en el estudio de Foro TV. Todavía queda la percepción por las lámparas que se siguen moviendo. Pero sigue sonando todavía esta alerta sísmica. Todavía en esos momentos el Servicio Sismológico Nacional no ha reportado todavía nada. Pero esto ya saben, toma pues algunos minutos en cuanto se puede determinar con base en todos los instrumentos. Si es que hay algo que reportar. Si ya estamos justamente en vivo, esto es el exterior de aquí de Televisa Chapultepec. Ya la mayor parte de los empleados, como es el protocolo, ha salido a la calle a resguardarse, a ponerse en un lugar seguro. Fue un sismo bastante fuerte el que hemos sentido aquí en la Ciudad de México. Estamos ya con un reporte preliminar por parte del Servicio Sismológico Nacional. Está reportando un sismo magnitud preliminar 8.1 localizado a 111 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Esto fue a las 23.49, justamente al 50, cuando comenzamos aquí a escuchar la alerta sísmica. Fue cuando interrumpimos la nota que teníamos al aire para informarles que estaba temblando. Es lo que está informando el Servicio Sismológico Nacional. Un sismo preliminar todavía, es decir, puede cambiar la magnitud en los próximos minutos con base en los ajustes que se van haciendo. Un sismo preliminar, el más fuerte que se ha tenido en los últimos años. Un sismo de 8.1 grados Richter, por lo pronto el epicentro preliminar es 111 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, en Chiapas. Este sismo el que se ha sentido y con fuerza aquí en la capital, por supuesto, de los sismos más fuertes que hemos tenido en muchos años. Vamos a hacer un recuento justamente de hace cuánto no teníamos un sismo tan fuerte de tal magnitud. Yo recuerdo el anterior de 7 grados, que es el más fuerte que hayamos sentido. Este fue de 8.1 grados preliminar. Hasta este momento de lo que está reportando el Servicio Sismológico Nacional, esta medición puede variar. El llamado es, en estos momentos, si usted tiene algo que reportar, hacerlo al número de emergencias 911. Si ya sintió el sismo, si está bien, si está dentro de su casa y puede salir, hágalo, salga. De preferencia, si esté fuera en estos momentos de algún inmueble, hágalo siempre con tranquilidad, con calma. No corra. Ya aparentemente dejó de temblar. Por supuesto, siempre está el riesgo de que haya algún tipo de otro sismo. Siga habiendo, por supuesto, ese tipo de los sismos que continúan después del sismo fuerte. Vamos a hacer un recorrido ya con mis compañeros. Vamos primero con mi compañero Marco Dueñas, que también se encuentra allá en la calle. Marco Dueñas, ¿cómo sentiste ese sismo? Mi estimado Erick, bueno, pues se sintió bastante fuerte. De hecho, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas, mi estimado Erick? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, mi estimado Erick? Estamos por aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿me escuchas, Erick? Adelante, Marco, te escucho. Ahí estás. Erick, mira, pues me decías cómo se sintió. Pues se sintió bastante fuerte. Sí. De hecho, estábamos en la colonia Doctores y, bueno, pues era impresionante. Hay algunas personas que trabajan en industrias en esta zona y, bueno, pues todos en la calle. En un principio pensamos que era una falsa alarma porque como que se apagó un poquito la alerta y luego volvió a sonar y cuando volvió a sonar fue cuando regresó, ahora sí, bueno, cuando empezó más bien este sismo que, bueno, pues fue bastante intenso, pero sobre todo bastante largo. No sabría decirte exactamente cuánto duró, pero pues se empezó a acumular tránsito vehicular para la hora que en la que estamos. Son en este momento las 12 de la noche y, bueno, pues había tránsito vehicular acumulándose. Normalmente pasan 3, 4, 10 coches, pues cada minuto por esta zona, pero fue tanto el tiempo que se empezó a acumular. De hecho, todo el tramo de una avenida importante aquí en la colonia Doctores, muy cerca de Niños Héroes, pues estaba ya ahí, pues te decía, pues acumulado. Mucha gente aquí no se paraba de mover a nivel de piso. Nosotros podíamos sentir con bastante fuerza este sismo y, bueno, pues la buena noticia es que pues no alcanzamos a escuchar alguna explosión, no alcanzamos a escuchar ningún derrumbe. La mala noticia es que sí empezamos a captar que de repente se empezó a ir la luz en algunos puntos. De hecho, me reportan que en la colonia Roma Sur no hay luz en este momento, por lo menos no en la calle de Bajío, muy cerca de la avenida de, bueno, de Viaducto. Y, bueno, pues esto ya empieza a tener estas pequeñas afectaciones. Estoy seguro que, bueno, más bien no estoy seguro, pero estoy confiado en que esto será solamente temporal. Seguramente será un asunto de la cantidad de movimiento, el tiempo que duró. Y, como tú decías, pues bastante fuerte. No he podido revisar. Ya tenemos un reporte preliminar del sismológico. Decíamos una magnitud preliminar, es decir, puede variar en los próximos minutos. 8.1 grados Richter, 111 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Hay que recordar que, por supuesto, puede haber réplicas en los próximos minutos, pero este sismo, el más fuerte que se acaba de sentir, 8.1 grados Richter, una magnitud preliminar, Marco, al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 23.49. Justamente estábamos al aire con una nota cuando comenzó a, primero, sonar alerta sísmica. En ese momento interrumpimos la nota para dar a conocer que sonaba esta alerta sísmica. Y fuese acaso unos 30, 40 segundos que comenzó a sentirse el sismo. El primer jalón, un sismo bastante fuerte que se ha sentido, por supuesto, esta mañana. ¡Gracias!